... ...para presentar lo que va a ser un campus de fútbol de la Academia de Atlético de Madrid en colaboración con la Escuela de Formación Deportiva de Maxilua. Este campus se va a desarrollar desde el día 26 hasta el 30 de diciembre en un horario que va a embarcar desde las 9 de la mañana hasta las 1 y media de la tarde. Reseñar también que las inscripciones van a estar abiertas hasta el día 1 de diciembre y se pueden hacer a través vía WhatsApp a través del teléfono que os voy a decir a continuación. El teléfono sería 625-8169-94. Cualquier tipo de inscripción, cualquier tipo de duda se pueden poner directamente en contacto vía WhatsApp a este teléfono y, como he dicho, las inscripciones serían hasta el día 1 de diciembre. Las edades comprendidas para este campus van a ser desde los 4 años hasta los 16 y el precio va a ser de 75 euros. También he de reseñar que el ayuntamiento bonifica la mitad, es decir, que este campus costaría 150 euros. Lo que pasa es que el ayuntamiento, el área de deportes concretamente, va a aportar el 50%, va a becar el 50% pagando 75 euros, por lo que solamente las familias deberían de abonar el 75 euros. También comentar que van a ser un total de 100 alumnos los que van a poder inscribirse a este campo y participar en él. Aparte, la Escuela de Formación Deportiva Masilúa nos ofrece 5 becas para aquellos chicos que no puedan costearse. Sabemos que hay familias que están en una situación complicada y queremos darle oportunidad a todos. Entonces, he de agradecer también a la Escuela de Formación Deportiva que nos aporten estas 5 becas. Reseñar que es importante este tipo de actividades, sobre todo en estas fechas, ya que va a aprovechar un poquito el parón de las ligas para aquellos chicos que están en otros clubes deportivos, que están participando, para que continúen haciendo deporte, para que continúen formándose. Además, este tipo de campus es bastante atractivo para estas edades, ya que no solamente se van a dedicar a lo que es la práctica deportiva, sino también a muchas otras actividades, que ahora Juan lo explicará un poquito. Pero, bueno, por dar una pincelada también se darán charlas sobre bullying, se darán charlas sobre comida saludable, etcétera, etcétera. Animar a todos los linarenses, a todos los chicos que quieran participar en este campo, ya que va a ser bastante entretenido. Contamos con una escuela de formación bastante importante, que ha estado haciendo actividades por toda la geografía andaluza y todo lo que ha hecho, lo ha hecho de forma muy profesional, por eso hemos confiado en ellos. Y también, como no, estamos contando con un club como es el Atlético de Madrid, un club que, lógicamente, la parte de la cantera es una de las más importantes de nuestro país, así que animo a toda la ciudadanía a ello. Dar también las gracias a Juan, que me acompaña aquí en esta rueda de prensa, por haberse prestado, por haber elegido a Linares para que albergue este tipo de actividades. Y, sin extenderme mucho más, le voy a pasar la palabra a él, para que os comente un poquito acerca de su empresa y para que os comente también un poquito acerca del campo. La confianza prestada en nuestra escuela, a vosotros, por vuestra presencia aquí. La escuela está tutelada por don Pablo Blanco, director de cantera del Sevilla Fútbol Club. Llevamos tres años funcionando. Este mismo campus que vamos a hacer en Linares en fecha navideña, el año pasado, lo hicimos en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, para que haya el nivel de exigencia de la escuela. Lo hacemos de la mano de la Academia de Atlético de Madrid, lo cual es una señal de confianza y de éxito asegurado. Y, como bien decía Martín, el ayuntamiento ha patrocinado con el 50% de la financiación de las plazas, lo cual para la familia es un precio asequible. 75 euros, cuando solo la equipación que se entrega vale cerca de 100 euros. Como bien comentaba, aparte de fútbol, porque nosotros nos dedicamos al fútbol, también habrá una hora diaria de charlas, serán charlas contra el bullying, nutrición deportiva, salud bucodental y todo aquello que aporte a la formación del niño y la niña. Cabe destacar, quiero destacarle a la gente de Linares, que está en buenas manos, porque Martín ha estudiado la metodología a fondo, han sido varias reuniones, el nivel de exigencias máximo y así lo agradecemos, porque hacemos pocas cosas anualmente, pero lo hacemos de manera profesional. También destacar que la Escuela de Formación Masilúa organiza el torneo más importante a nivel nacional de categoría Benjamín, con hasta 14 canteras, Real Madrid, Barcelona, Leti Madrid, Villarreal, Sevilla, Betis, Cádiz, Málaga, Granada, Getafe, Leganés, a lo mejor me quedo algunos, Rayo Vallecano, Elche y siempre invitamos a algún equipo internacional. Tenemos una dilatada experiencia en fútbol base y reiterar las gracias, todo será un éxito, evidentemente no lo dudo y esperemos que sea el comienzo de una relación laboral en años.